La recojo en la B8, eso de la 9 A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero su abajo le vive Quiere que pa' mi casa me la lleve A M, cuando la toco ella de una se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma que por ti madrugas Si tienes trabajo de la 1 y yo te ayudo Trate de picharte pero no se pudo Tu novio es fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se que, tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese culo de artista Me avisa si quiere que lo maneje